No vamos a permitir que se afecte la imagen de esta página con mentiras, cuando lo único que hemos hecho es ayudar a lo largo de estos seis años. Convencidos de nuestra inocencia, Doña Leti no estaba encerrada, ella vivía con nosotros en la misma casa, en el mismo espacio. Me dio mucho gusto conocer a Jaime Toral, siempre muy platicador, muy sonriente, muy alegre y muy respetuoso también. Qué bueno que Dios me lo puso en mi camino, yo le agradezco a Dios eso. Dicen que fue un ángel que Dios me mandó, y pues qué bueno que Dios me ayudó así. Hola, ¿cómo están? Una disculpa por esta tremenda ausencia, creo que nunca nos habíamos ausentado tanto durante estos seis años de labor social como lo hicimos ahora. Conflicto en el que nos está involucrando la señora Leticia, exclamando que estaba encerrada. Ya después, pues yo de caprichuda, le empecé a pedir pingüinos, gancitos. Fue así como dimos la mano y nos la mordieron, recordemos que ella se arrastraba por las calles, y tras llevarla con varios especialistas logramos que volviera a caminar. Del mismo modo, ¿se acuerdan ustedes del dicho, cría cuervos y te sacarán los ojos? Definitivamente nuestra experiencia forma parte de este dicho, puesto que ella salió caminando, y digo salió, no escapó porque ella ahí vivía. Si ella se fue, fue porque así lo decidió, fue su voluntad. Sin embargo, si ya no quería que le siguiéramos brindando un hogar, no tenía por qué decir todas estas atrocidades y falsas acusaciones. En base a esto, dicen que para ayudar a alguien, primero hay que estar preparados para las crueldades que pueda estar conspirando contra ti, porque en la vida vemos muchas máscaras, pero pocos rostros. Conforme él me ayudó, pues yo me fui reponiendo, y yo sé que pues yo le debo mucho. Por ahí deben de existir los videos que él me tomó al principio que me grabó. Jaime entendió que pues yo necesitaba la ayuda. Fíjense que el mejor antecedente lo tienen sus vecinos, donde vivió con su esposo y su hijo, creo que casi 20 años. Saben que la señora sufre de alteraciones emocionales. A pesar de eso, nosotros le cumplíamos sus caprichos. La llevábamos a los viajes, la llevábamos a tiendas, inclusive hasta el tinte para el cabello porque no quería que se vieran sus canas. Para entender mejor este contexto, les explico brevemente qué tuvo que pasar para que fuéramos víctimas de estas falsas acusaciones de Doña Leti. Corría el año del 2022 cuando la llevábamos a un neurólogo porque ella afirmaba que su problema era físico y no mental. El especialista concluyó que la señora Leticia no tenía ningún problema físico, que su padecimiento se inclinaba más a un cuadro psiquiátrico. Después de varios berrinches, a Doña Leti no le quedó más que aceptar lo que el neurólogo había dicho. Hasta ese momento ella se seguía arrastrando, pero ese no era el problema. Doña Leti se alteraba, nos gritaba, nos ofendía, se autocastigaba no comiendo y en el peor de los casos nos tiraba la comida. Le molestaba que la atención fuera para alguien más. En ocasiones me bajaba a una tienda a comprar un refresco, galletas, sabritas, qué sé yo. Y si yo le daba los artículos primero a alguien más, explotaba. Definitivamente le molestaba que la atención fuera para alguien más. Así mismo en los restaurantes, lo mismo. Siempre decía, ayúdame que me voy a caer, nadie me quiere ayudar. Y ya iba, si le ayudabas, te decía, quítate, no sirves para nada. Vete a la quién sabe qué, suéltame. Pero ¿por qué les platico todo esto? Por ende, ella originó que urgentemente la lleváramos con un psicólogo. Donde el día de la cita llegó en silla de ruedas y después de dos horas de sesión, Doña Leti pudo caminar. El psicólogo la diagnostica con depresión intensa y le recomienda convivir con gente. Tomando en cuenta su recomendación, Doña Leti nos acompañaba a todos los viajes. Fueran cortos, largos, ella viajaba con nosotros. Pero el problema no acababa ahí. A pesar de que nosotros ya sabíamos que ella podía caminar, ella insistía que se seguiría arrastrando. Porque sus síntomas del cuerpo dormido, la sensación de que la empujaban, persistía. Después de una larga travesía por varios estados, llegó el momento de regresar a casa. Y durante el trayecto se nos ocurre decirle a ella, Doña Leti, si le gustaría quedarse a vivir en mi casa. Ella sorprendida me dijo, ¿de veras harías eso por mí? Yo le dije sí, lo único que le pido es que se porte bien. Y todo el camino no se cansó de agradecerme por haberle brindado mi mismo techo. Y así es como Doña Leti comienza a vivir con nosotros teniendo atenciones, comodidades. Tenía ventilador, refrigerador, estufa, televisión, clima, baño. Pero conforme pasaron las semanas y los meses, Doña Leti se empezó a tomar atribuciones. Quería que corriera a empleados, a empleadas, nada más quería ser ella. Tal vez hasta ese momento nuestro error fue tenerle demasiada paciencia. Hasta ese momento no quería cocinar nada y todo lo quería preparado. Después poco a poco logramos que ella hiciera el esfuerzo de hacerse su propia comida. Aunque insistía que le daba miedo cocinar. Queríamos que no dependiera siempre de los demás. Fue difícil, sí. Fue muy difícil ayudar a una persona en estas condiciones emocionales. Donde pasaba del odio al coraje, del coraje a la risa, de la risa al llanto, del llanto a una sumamente tristeza. Le afectó que su hijo fuera varón y no niña como ella lo deseaba. Ella misma contaba y platicaba. Sus emociones eran alarmantes. Sus cambios de humor, decisiones espontáneas, sus alteraciones, miedo extremo a su hijo, coraje hacia él, falta de amor, traumas. Nos indicaban que era momento de llevarla al psiquiatra. Corría ya el año del 2023 cuando llevamos a su hijo a una clínica de salud mental. Donde la doctora, platicando con doña Leti, detecta que sufre también de un trastorno. Y fue ahí donde le receta medicamento controlado por primera vez. Después de este proceso, a doña Leti la llevamos con un psiquiatra. A donde la diagnostica con un trastorno somatomorfo. Donde también le receta medicamento controlado. Pero sus berrinches y caprichos hacían que a veces no se tomara su medicamento y lo tirara. Nuevamente doña Leti regresa a casa pero continúa con alteraciones emocionales, con comportamientos espontáneos. Sin embargo, ella hablaba con algunos seguidores por teléfono. No siguió acompañando a los viajes laborales y personales porque pensábamos que al distraerse le haría bien. También cuando se topaba con algunos seguidores en la calle, le emocionaba mucho el saber que la veían en las redes y que la reconociera. En virtud de lo anterior, la vida es un océano donde cada gota es una enseñanza. Y hoy hemos aprendido que ayudar tiene sus consecuencias. Y que apoyar a una misma persona cien mil veces no te garantiza que te pague con la misma moneda. No vamos a permitir que se afecte la imagen de esta página con mentiras. Cuando lo único que hemos hecho es ayudar a lo largo de estos seis años y nuestro historial no nos deja mentir. Desconozco en qué momento ayudar se convirtió en un delito. Solucionaremos este problema a través de nuestros asesores legales de la mejor manera posible. Convencidos de nuestra inocencia, doña Leti no estaba encerrada. Ella vivía con nosotros en la misma casa, en el mismo espacio. Sus falsas acusaciones son el resultado de un acto de alteración o tal vez convertido en un berrinche. Porque desde que la conocimos siempre quiso ser el centro de atención. No les voy a mentir. Yo vi que pues era muy atractivo. Dije, ay no puede ser, pero bueno. Dije, Dios lo mandó para que me ayudara y pues bueno. Aunque se enoje, ¿verdad? Se veía pues mejor que ahora que está pues ya llenito. Pero pues sí, sigue estando guapo, claro que sí. Yo no voy a decir que no. Por eso comprendo que muchas seguidoras quieren conocerlo y retratarse con él. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por sus bendiciones, por su apoyo. Les agradezco mucho. Que tengan un excelente día. Yo soy Jaime Toral. No les digo adiós, sino hasta el próximo video.